Enciendan sus cámaras, por favor. ¿Quién está de turno hoy? Jorge Jaramillo y Jocelyn Almeida. Me falta una. ¿Quién me falta? Ah, ya. Ya sé quién. Ok. Listo. Vamos a hacer ejercicio. Listo. A ver. Tengo un niño de 30 minutos de vida. Peso 3 kilos. De edad gestacional 37 semanas. Tiene una frecuencia respiratoria de 66 por minuto. Y requiere oxígeno por cánula nasal a 0.2 litros por minuto para mantener saturaciones normales. Ok. Entonces, recién nacido, 30 minutos de vida. Peso 3 kilos. De edad gestacional 37 semanas. Frecuencia respiratoria de 66. Oxígeno por cánula nasal 0.2 litros por minuto para mantener saturaciones normales. Quiero que me digan a este bebé, si deciden alimentarlo, ¿cómo lo harían? Y si no deciden alimentarlo, ¿cómo lo hidratarían? ¿Listo? Ok. Hagan el ejercicio. El que acabe primero me indica. ¿Listo? Gracias. Gracias. Doctor Pazmiño, doctora Barsalio, enciendan sus cámaras, por favor. Es que estoy sin internet en la casa y estoy con las megas en el teléfono. Pero ya me tengo. Ya no hay problema. Gracias. Doc, yo estoy ya con la cámara prendida. No sé si es que se me logra ver ahí. Ahí sí, ya. Gracias. 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 ¿Alguien? O sea, yo tenía una duda porque como solo tiene 30 minutos de vida, ahí ya no... O sea, es como que ya no hay que... O sea, es una como contraindicación de alimentar enteralmente. Si el niño tiene que completar las dos horas de vida, entonces ahí ya solo yo le hidrataría. ¿Cómo? No entiendo. O sea, no le alimentaría porque tiene 30 minutos de vida. Ajá. Pero la alimentación... Pero la alimentación es preferible darla dentro de la primera hora de vida. De hecho, entre más pronto le des, mejor. Ah, ya. Perdón, entendí mal en los zapatos. Yo le hice el ejercicio... Bueno, sí le alimenté, o sea, sí decidí darle alimentación y no hidratarle porque yo había leído que una contraindicación para alimentarle por vida enteral sería una frecuencia respiratoria más de 80. Entonces encontré que este bebito, pues, como tenía la frecuencia respiratoria de 66 y se estaba manteniendo con saturaciones normales ya con el suplemento de oxígeno por cánula nasal, que sí tendríamos que alimentarle por vida oral. Entonces ahí podríamos ya por el seno materno podría ser la primera opción si la mamá está en condiciones. Y ahí sería, como pesa 3.000 kilos, deberíamos ver la capacidad gástrica de este bebé. Y serían los 3.000 menos los 3 y serían 27 ml cada hora para empezar la nutrición. Yo le hice así, no sé si es correcto. ¿Cómo estaría su indicación para la enfermería? ¿Cómo estaría su indicación? La indicación sería solo la lactancia materna, no sé si es que se podría, la lactancia materna o una fórmula de leche normal, que sería la de 20 kilocalorías. No sé si la mamá ahí podría adoptarle de comer, sería un dato que nos faltaría tal vez. Ok, y si le daría por fórmula, solamente cuánto le daría? Le daría, podríamos darle como es 27 casi una onza, sería entonces la indicación como que fórmula, leche de fórmula con 20 kilocalorías, una onza cada hora. ¿Le va a dar 27 ml cada hora? Sí, por la capacidad gástrica del bebé. Ok, multiplique 27 por 24 y dígame cuánto está recibiendo de líquidos totales. 650. ¿Cuánto? 648. Ok, eso divida para el peso. 216. 316. Doc, no sé si es cada 3 horas. Esperamos un ratito, doctor Ortiz, ¿qué le parece eso? 316 ml por kilo y por día. Son 216. 216 ml por kilo de peso y por día, ¿qué le parece? ¿Cuánto debería recibir este bebé a esta edad? 70, porque es el primer día. Ok, entonces, ¿qué le parece ese volumen que le está dando? Es mucho. Ok, es mucho. Bueno, usted utiliza la capacidad gástrica es para alimentarle cada 3 horas. Si ustedes hacen cálculo con la capacidad gástrica cada 3 horas, van a ver que el volumen que van a dar está en más o menos entre 70 y 72 ml por kilo y por día. Es decir, para el primer día de vida. Entonces, cuando usted tenga un niño de 2, 3, 4 o más días, si utilizan la capacidad gástrica no va a ser suficiente. La capacidad gástrica les sirve para el primer día de vida y cuando van cada 3 horas la alimentación. ¿Sí? Ya. Ok, ¿algo decía doctora Julia? No, o sea, ¿qué es cada 3 horas? Ok, ¿cómo quedaría la indicación si fuera solamente con leche de fórmula? ¿Quién me puede decir? O sea, por onza. ¿Cómo quedaría la alimentación? ¿Cómo sería su indicación para enfermería? Ok, recuerden que al poner una indicación en la parte de alimentación es más o menos como utilizar un fármaco. Usted necesita poner, seguir algunos pasos, más o menos como hacemos con la dextrosa, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿cómo quedaría su indicación? Eso lo vamos a seguir aprendiendo conforme trabajemos en los casos clínicos, pero es necesario que ustedes ya se vayan adaptando a eso. Entonces, ¿cómo quedaría su indicación? Digamos que yo soy la enfermera y quiero saber cómo va a quedar la indicación. Puede ser, doc. alimentar con leche de fórmula 1.35 onzas cada 3 horas. 1.35 onzas. ¿1 onza cuántos ml tiene? 30. 30. Si usted me dice 1.35, ¿cuántos ml serían en total? Porque ya solamente con la onza se está rebasando lo que necesita este bebé. Ah, perdón. Le calculé como, me hice mal cálculo, hice como si fuera 27 kilocalorías. Ok, ahora vamos. Para una indicación, primero, ¿qué le van a dar? Sí, la leche de fórmula de 20 kilocalorías, porque es un niño atrimenio. O sea, primero le van a dar la leche de fórmula de 20 kilocalorías por onza. Esa es la primera parte. ¿Qué es lo que ustedes van a administrar? Segundo, ¿qué volumen le van a dar? 27 ml. Ok, ya está el volumen. Vamos al intervalo. ¿Cada cuánto le van a dar? Cada 3 horas. Cada 3 horas. ¿Cómo le van a dar? Le van a dar por succión, por copa, por jeringuilla, por zona. ¿Cómo lo van a hacer? Por succión. ¿Por succión de qué? ¿De la madre o del biberón? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, es leche de fórmula. Por biberón lo van a hacer. Ok, listo. Ahora, mi pregunta. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de un crecimiento nacido? Ok, si está con 66, ¿qué riesgo tienen ustedes? ¿Qué riesgo tienen ustedes al darle de succionar? ¿Aspiración? ¿Por qué va a aspirar? ¿Por qué podría aspirar? Porque está taquicnéico, entonces, no, o sea, la inspiración y expiración no tienen la duración que se necesita para relajar, digamos, o abrir el alveol. Y la glotis no va a cerrarse oportunamente, sino va a estar como abriéndose y cerrando. Ok, cuando uno come, para que no se vaya la alimentación a los pulmones, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace en nuestro organismo? La glotis cierra la vía aérea. Ok, no es cierto, se cierra y evita que la comida vaya hacia los pulmones. Eso se llama coordinación, ¿no es cierto? Entonces, igual en el recién nacido tiene que haber una coordinación entre succión, deglución y la respiración. ¿Sí? Si es que hay una descoordinación de eso, corre el riesgo de que el momento que el bebé esté succionando se vaya ese alimento a los pulmones y se complique todo. Cuando un niño está taquimnéico y entre más taquimnéico esté, más problema en esa coordinación. Por eso que si el niño respira entre 40 y 60 veces por minuto, yo le puedo dar por succión. Pero si el niño respira más de 60 veces por minuto, es preferible no hacerlo por succión. Como les decía su compañera, más de 80 respiraciones por minuto, preferible no alimentar a ese bebé. Entonces, si está entre 40 y 60 veces por minuto, ¿por dónde le alimentarían a este bebé? Sí, usando una sonda. Ok, perfecto, una sonda. ¿De qué tipo? Orogástrica, nasogástrica. Orogástrica. ¿Y por qué no nasogástrica? Por la taquimnia. ¿Qué pasa con la taquimnia? ¿Qué pasa? Sería por lo que ya está utilizando esta cánula nasal. Entonces, ya no le vamos a poder poner la sonda nasogástrica. Ya tenemos la opción de la sonda orogástrica. Ok, primero está utilizando ya una cánula nasal, ¿no es cierto? Porque por ahí está recibiendo oxígeno. Y la otra cosa es que si yo obstruyo la mitad de la... Digamos que utilizo una sonda muy delgadita. Pero con esa sonda yo obstruyo la mitad de la ternilla izquierda, digamos. Que por ahí estoy pasando la sonda. ¿Qué va a pasar con la resistencia de la vía aérea? O sea, va a disminuir y ahí haría como que sea más fácil que el alimento vaya a la vía aérea porque la epiglitis ya no se cerraría completamente. Y no sé. Pero me dice yo, ¿verdad? Los niños básicamente son respiradores nasales. Si yo pongo algo que obstruye ahí, ¿qué va a pasar? Aumenta. Aumenta la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, en los niños que tienen dificultad respiratoria, así no estuviera con oxígeno. Porque yo puedo tener un niño con dificultad respiratoria, pero que satura bien. ¿Sí? Que si no resuelve el problema, después va a empezar a requerir oxígeno. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que como los niños son respiradores nasales, es preferible no colocar nada en la nariz porque a veces podrían agarrar el cuadro respiratorio. Entonces, en estos niños es preferible utilizar una sonda oro-gatástrica. Ahora, este niño podría entrar una sonda de calibre 5 hasta una calibre 12. ¿Qué sonda utilizarían para alimentar a este bebé? 12. No, pero... La más delgada de 5. ¿Cuál es la más delgada? Ok, ¿qué pasaría si utilizo la sonda más dureza? Le sobrecargo y voy a tener distancia. ¿Por qué va a vomitar? Ok. Ok, ¿no es cierto? Cuando se alimenta por sonda, ustedes van a ver que la enfermera conecta la leche, está puesta la leche en una jeringuilla. Y lo que hace es conectar a la sonda y levantar la jeringuilla. Si yo tengo una sonda demasiado gruesa, la resistencia va a ser muy baja y la leche va a pasar muy rápido. O sea, al pasar muy rápido al estómago, va a distender bruscamente el estómago y el niño puede vomitar. ¿Sí? Cuando yo alimento, a diferencia de cuando, por ejemplo, estoy utilizando un cipable, lo hemos visto a ustedes, utilizamos una sonda gruesa y para descomprimir. Cuando yo alimento, tengo que tratar de utilizar sondas delgadas. ¿Sí? Porque de lo contrario puedo tener este efecto. Que el niño vomite, puedo catalogar como una mala tolerancia, dejarlo sin comer al bebé, poner líquidos intravenosos, y a lo mejor empezar a hacer estudios que no deberían hacerse. ¿Sí? Ahora, vamos. Si le vamos a alimentar por sonda, díganme cómo quedaría la indicación completa de este bebé. ¿Sí? Me quedaría como leche de fórmula, 20 kilocalorías, 27 ml, cada 3 horas, por sonda orogástrica calibre 5, o número 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cambiarían algo en la indicación? ¿Cambiarían algo? ¿Pueden repetir, por favor, Van? Quedaría leche de fórmula, 20 kilocalorías, 27 ml, cada 3 horas, por sonda orogástrica, número 5. Ok, si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablábamos de contraindicaciones absolutas y relativas de dejar sin comer al bebé, esta, por ejemplo, puede ser una contraindicación relativa al hecho de no alimentarle al bebé. Yo lo puedo dejar de alimentar siempre y cuando considere que el riesgo es más alto que el beneficio que va a recibir un bebé, la alimentación. Si yo por alguna circunstancia digo, ah, no, este niño está respirando así, si le doy de comer, a lo mejor distiende la tomen, vomita y a lo mejor aspira. Entonces, o si tengo duda de alimentarle, digo, no, no. El riesgo parece que es muy alto, prefiero dejarle sin comer y podría optar por una hidratación intravenosa. Entonces, eso es lo que se conoce como una contraindicación relativa. El médico asume la responsabilidad en sus indicaciones de alimentarle o no alimentarle. Si, por ejemplo, usted no tiene mucha experiencia de manejo de neonatos, o no se acuerda y dice, a ver, con frecuencia respiratoria de 66, ¿le podía o no le podía dar de alimentar? Entonces, digo, no, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo cómo hidratar, pues, preferible cojo, calculo la hidratación, le dejo sin comer al bebé, espero que alguien de más experiencia venga, ¿sí? Y me diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a iniciarle no más alimentación, ¿sí? Entonces, estos son lo que consideramos contraindicaciones relativas, ¿sí? Ahora, si yo estoy seguro de cómo alimentarlo, puedo aceptar, ¿no es cierto? Pero tomando en cuenta todas las precauciones. Si para mala suerte yo pongo la indicación, pero por alguna circunstancia se pone una sonda demasiado gruesa y la enfermera no toma las medidas necesarias para alimentar bien a ese bebé y en vez de alimentarle en 10 o 15 minutos, le alimenta en un minuto, lo más probable es que el niño va a distender el abdomen, va a vomitar y corre el riesgo de que el niño aspire. Si por alguna circunstancia yo veo que existe ese riesgo, prefiero no alimentarle, porque el riesgo está superando el beneficio que puede tener ese bebé. Y en muchos niños el dejarle sin comer unas 24 horas no es problema. Entonces, digamos que este niño yo no le puedo alimentar hoy o dudo alimentarle, pues dejo la hidratación, espero que pasen unas horas, veo la evolución de mi paciente y de acuerdo a eso veo si después lo alimento. ¿Sí? Ahora, la otra cosa que se puede hacer es alimentar parcialmente y complementar con la hidratación, ¿sí? Entonces, en este niño, yo quiero que calculen y le den el 50% de lo que debería recibir por alimentación y el otro 50% le completen con la hidratación, ¿sí? Indíquenme cómo quedaría su indicación. ¿Qué peso tiene? Se tiene 3 kilos, 37 semanas. ¿Y me olviden de ir? 30 minutos de ir. ¿Sí? Yo, aquí una pregunta. La hidratación al 50% tiene que ser todo, o sea, el sodio, el calcio, el potasio, todo. ¿El niño debería recibir todo eso? Tiene 30 minutos. Entonces, desde ahí hay que partir, ¿no es cierto? Hay que partir desde ahí. Para la edad que tiene, ¿tendría que recibir todo eso? ¿O qué es lo que debe recibir? Sí, entonces, para la edad, ¿qué debería recibir en la hidratación? Doctora, Julia. Dextrosa, 10%. ¿Y qué más? Gluconato de calcio. Nada más, ¿cierto? Entonces, ok. Ahora sí, calculen. De todo el volumen que vamos a dar, lo que quiero es que la mitad le den en alimentación y la otra mitad le hidraten. Y el gluconato de calcio también sería la mitad. Total. Total. Sí. Entonces, veamos cómo queda su indicación. O sea, podría ser dextrosa en agua al 10%, 105 ml. El gluconato de calcio al 10%, 600 miligramos. Pasar intramenoso 4.4 mililitros hora y complementar. O sea, ahí no sé cómo decir. Ok. Una indicación es la hidratación. Otra indicación es la alimentación. ¿Sí? Una indicación tiene que estar solamente lo de alimentación y otra indicación solamente lo de hidratación. Ya. Entonces, en alimentación sería 13.5 mililitros cada tres horas. Indicación completa. Porque a ello como enfermero le puedes decir 13.5 ml de qué. De fórmula. Su indicación completa. Arme la indicación completa. Ya. O sea, alimentar con fórmula 13.5 mililitros cada tres horas. ¿Qué tipo de fórmula? ¿Qué tipo de fórmula? Hidrolizada. Hidrolizada. ¿Por qué va a utilizar hidrolizada? No sé. Ok. Deme la indicación completa. ¿Sí? Sí. A ver, primero la alimentación. Veintitrés. 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 Ok. Usted está dando la alimentación y sumando la hidratación. ¿Es correcto eso? Son indicaciones por separado, ¿no es cierto? Ya les voy a mandar un esquema de cómo poner indicaciones. pero en una parte de las indicaciones te va a poner solamente lo que es alimentación y en otra lo que son infusiones si el momento que usted me dice como líquidos perdón, el momento que usted me pone la indicación de alimentación más dextrosa da a entender que usted está juntando las dos y eso no se puede hacer porque la una es por vía intravenosa y la otra es por vía oral entonces son indicaciones por separado entonces va primero la indicación de la alimentación y abajo la indicación solamente de la hidratación ¿si me hago entender? ok, entonces ¿cómo quedaría su indicación? ok, estamos de acuerdo entonces el gluconato no sería 300 ¿por qué 300? porque es el 50% o igual eso les estaba por explicar cuando yo alimento a un bebé la dosis del gluconato de calcio puede variar de 200 a 600 miligramos por kilo dependiendo de algunos pacientes las dosis que yo les doy son las dosis que generalmente se utiliza cuando yo doy en alimentación puedo mantener lo que necesita de calcio los 200 miligramos por kilo y el resto darle tranquilamente por alimentación así que no habría problema no sé si contesté doctora Barzallo sí, sí doctor muchas gracias ok entonces ¿si estamos de acuerdo con las indicaciones doctor Pazmiño? sí doctor ok listo quiero que por favor saquen la DIG de la dextrosa que están dando y de la que estamos utilizando ok ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿o no? espero un segundito sí doc 2.31 ok más o menos estamos por ahí ¿no? ¿sí? el resto sí doctora Barzallo sí, sí doc me salió 2.31 ok ahora con la primera indicación que sacaron los 27 ml cada 3 horas de la leche de fórmula de 20 kilocalorías por onza quiero que me digan qué aporte calórico le estarían dando a este bebé primero el aporte calórico total y luego el aporte calórico por kilo de peso por día ¿sí lo pueden hacer? quiero que saquen el aporte calórico de la alimentación de la primera indicación los 27 ml cada 3 horas ¿sí? primero van a sacar el aporte calórico total que reciben 24 horas y luego que me digan por kilo de peso por día cuánto estaría recibido contestado берen del aporte calórico se ven los 3 horas rew � y no yo No, sería como una regla de tres. Como está recibiendo una fórmula de 20 kilocalorías y está recibiendo 27 mililitros cada tres horas, sería 18 kilocalorías por ocho tomas y ahí saldría 144 kilocalorías en todo el día. Ok, ¿y por kilo de peso cuántas serían? Ok, sí, ¿no es cierto? Pueden hacerlo de la manera que dijo la doctora o pueden sacar el volumen total. El volumen total de líquidos que está recibiendo este bebé son... Ciento... A ver, 27 por ocho. ¿Cuánto da? 648. 27 por ocho son 216 ml, ¿sí? Ya, ese es el volumen total. Entonces, yo tengo 20 kilocalorías o 20 calorías por cada 30 ml. Entonces, tengo 20 calorías en 30 ml en 216 cuántas calorías tengo, ¿sí? Entonces, sacan el volumen total de lo que está recibiendo el bebé en 24 horas. Entonces, pueden hacerlo también como decía la doctora, ¿no es cierto? En 30 ml yo tengo 20 kilocalorías. En 27 que está recibiendo cuánto. Pero eso serían las calorías por cada toma. Entonces, ahí tendría que multiplicar por ocho para saber las calorías totales. Entonces, sacan el aporte calórico total y lo dividen para el peso y tienen el aporte calórico por kilo de peso y por día. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de acuerdo a eso yo puedo manejarme como alimentar a un bebé. Porque cuando nosotros tenemos niños que se alimentan solamente con leche de fórmula K o recibimos leche de banco o leche materna, cuando queremos ver cómo gana de peso, lo primero que tenemos que saber es qué aporte calórico está recibiendo, a ver si el aporte calórico es suficiente o no para que ese niño gane de peso. Entonces, es necesario que ustedes sepan qué tipo de aporte calórico está recibiendo, porque de acuerdo a eso van a poder manejar la parte nutricional. Como les decía la otra vez aquí en Neo, es mucha regla de tres. Pues la mayoría de cálculos que los hacen es con regla de tres y es bueno que ustedes lo aprendan a manejar eso. Ahora, en cuanto a las leches de fórmula. Miren, cuando ustedes alimentan a un bebé, primero tienen que decidirnos, ¿cierto? Cuando nace un bebé, si lo pueden o no lo pueden alimentar, ¿sí? Si no lo pueden alimentar, ustedes ya saben iniciar una hidratación. En la alimentación, si usted decide alimentar, primero tiene que saber con qué lo va a alimentar. Entonces, yo puedo alimentarle con leche materna directamente del seno de la madre, si es que la madre está en condiciones y el bebé también. Si es que no se puede hacer de esta manera, yo podría extraer la leche de la madre y alimentarle por sución, por biberón, podría darle por jeringuilla, por copa, ¿sí? Lo podría hacer o por sonda anagorogástrica o sonda anasogástrica. Si es que no tengo leche de la madre, en algunos sitios tienen banco de leche. Entonces, podría utilizar banco de leche. Y claro, lógicamente, durante las primeras 48 horas, preferible utilizar calostro, ¿sí? Si no tengo leche de banco, yo puedo empezar a utilizar los sucedáneos de la leche materna, que son las leches de fórmula que conocemos. Ahora, las leches de fórmula básicamente son hechas de leche de vaca, ¿sí? Entonces, en la leche de vaca, las proteínas de la leche de vaca son muy grandes. Lo que hacen las farmacéuticas es tratar de reducir el tamaño y tratar de degradar un poco a las proteínas de la leche de vaca. Y lógicamente, tratar de añadirle todos los nutrientes que son más parecidos a la leche materna. Entonces, en los niños que son a término, nosotros utilizamos las leches de fórmula de 20 kilocalorías por onza, que es el mismo aporte calórico que tiene la leche materna, ¿sí? Entonces, en eso se parece también en el aporte calórico que por cada onza da. Hay que acordarse que la onza tiene 30 ml, porque eso me sirve a mí para preparar los sucedáneos de la leche materna. En los niños a término, nosotros utilizamos las leches de fórmulas esenciales o leches de fórmulas normales, etapa 1. Cuando ustedes utilizan las fórmulas, van a ver, por ejemplo, les doy algunos ejemplos, nos dicen la nestogeno 1, la similag 1, la hablemil 1, la nan 1, infamil 1. Todas las que son etapa 1 son para niños hasta los 6 meses de edad. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Cuando ustedes hacen la consulta externa, digamos, que están haciendo la consulta en la rural, y les llega un niño de dos meses y ven que la ganancia de peso no es adecuada y se le está alimentando solamente con leche materna, y ustedes conversan con la mamá, hacen todos los correctivos para ver cómo debería lactar ese bebé, y veo que el niño no está subiendo bien de peso, lo puedo complementar con una leche de fórmula. Si el niño tiene menos de 6 meses, ustedes pueden mandar a comprar una leche de fórmula etapa 1, cualquiera de las que les mencioné, pero fórmula normal. La doctora nos decía leche hidrolizada. Primero veamos. Cuando yo tengo problemas con tolerancia a la leche de fórmula normal que utilizamos, nosotros utilizamos las leches que se llaman parcial hidrolizadas. ¿Qué significa eso? Que las proteínas están parcialmente digeridas, y cuando entran al intestino, el intestino del bebé no trabaja mucho. Y entonces son esos niños que con la leche normal empiezan a tener distensión de la barriga, empiezan a tener muchos cólicos, muchos gases, vomitan, empujan demasiado para hacer la deposición, se cambia totalmente el horario de hacer la deposición, no hacen todos los días, sino hacen cada 3, cada 4 días, es decir, pasan fastidiosos los bebés. Entonces, en esos niños pensando en que puede haber una intolerancia a la proteína, cambiamos a las proteínas parcial hidrolizadas. En el mercado, estas leches ustedes las van a conocer como Comfort. La mayoría de esas son Comfort. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no es la Nestógeno 1, sino la Nestógeno Comfort 1. Ya no es la Infamil 1, sino la Infamil Comfort 1. Cuando no nos va bien con esa, ahí pasamos a las leches extensas, hidrolizadas. Entonces, en esa, las proteínas prácticamente están degradadas. Cuando come el bebé, no va a tener el intestino prácticamente que hace ningún trabajo. Entonces, en el mercado, ahí tienen ustedes la Nutramigen, tienen la Pepti Junior, tienen el Alimentum. Sí, son leches especiales. Y cuando ya va mal, al final terminan con leches que son aminoácidos puros. O sea, ni siquiera ya son proteínas, son solamente aminoácidos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Costos. Una leche de fórmula etapa 1 normal puede costar de 8 dólares hasta unos 20 dólares. Una extensa hidrolizada puede costar entre 40 y 50 dólares del tarro. Si un bebé recibe un tarro a la semana, por lo menos va a gastar unos 200 dólares al mes la mamita. Ok, ¿se va a conectar nuevamente? Por favor, porque ya se acaba esto. Se conectan. Gracias. Gracias. La doctora Sá, ¿me parece? Sí, no. Sí, dígame. Puedo preguntar si en la indicación igual ponemos como leche de fórmula parcialmente hidrolizada o fórmula normal. ¿Siempre hay que tratar eso? Ok. Espérame, ¿ya es el doctor Pazmiño? Sí, ¿Está el doctor Pazmiño? Sí, doctor, sí estoy aquí. Ok, ahora vamos en esta parte, doctora Sá. Digamos que la mamita a la que yo estoy manejando, es una empleada doméstica. Imagínese que yo, se me ocurre mandarle directamente una leche extensa hidrolizada y ese bebé consume un tarro a la semana. El costo, el costo más o menos que tendría que gastar esta persona básicamente sería el 50% del sueldo básico que va a recibir. ¿Qué le parece? Un poco inhumano. Sí, primero que la mamá a lo mejor al inicio va a poder comprar un tarro de leche, pero después no lo va a poder hacer. ¿Sí? Segundo, que nuestra indicación no va a ser adecuada porque no estamos trabajando en el problema del bebé. Entre más, digamos que la leche sea más especial, el costo va a ser más alto. ¿Sí? Pues es necesario que ustedes conozcan esto porque yo muchas veces en la consulta me llegan mamitas con este tipo de fórmulas, vertigo, unión, nutramigenia, a veces hasta aminoácidos puros que llega a costar 60, 65 dólares. Y claro, cuando yo les pregunto a las mamás, les digo, bueno, ¿y por qué está tomando esta leche? Me dicen, es que cuando le dieron de alta, me dijeron que le dé cualquier leche para niños hasta los seis meses de edad. Entonces, claro, la mamá va a la farmacia y en la farmacia, generalmente estas leches son las que no salen mucho, no se venden demasiado. Entonces, el farmacéutico le dice, vea, esta leche es buena y le dan, claro, 60 dólares es lo primero. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a dar el alta o cuando van a dar indicaciones de alimentación complementaria, es necesario que ustedes tomen en cuenta todo esto. Siempre empezamos la alimentación con leches de fórmulas que son normales, ¿sí? O esenciales que se conocen o fórmulas de etapa normal, porque sabemos que son las leches que utilizan la mayoría de la leche, y la mayoría de niños sí que en la mayoría les va bien. A pesar de que ya con el paso del tiempo hemos tenido más problemas, pero si es que no nos va bien con esa, pasamos a una parcial hidrolizada que no es tan cara como una extensa o peor aún, como una de aminoácidos puros. Entonces, cuando ustedes vayan a indicar, indiquen. Nosotros aquí, especialmente en la parte pública, no podemos poner marcas, ¿sí? Pero sí podemos dar opciones. Es decir, si quieren poner el sello, pueden poner, vea, le doy unas cinco opciones, compren cualquiera de estas. Pero les ponemos leches de fórmula etapa 1 normal. Cuando ya llegan a la consulta y si tienen algún problema, nosotros hacemos la evaluación y vemos si hay la necesidad de cambiar o no cambiar. El otro problema es que cuando yo empiezo con una leche extensa hidrolizada o con cualquier leche especial, yo le quisiera regresar a una fórmula normal, se hace más complicado el asunto, porque el intestino del bebé ya se va adaptando a esa leche. Entonces, hasta hacer la transición nuevamente, si yo empecé con una de aminoácidos puros, voy a tener que pasar a una extensa, luego a una parcial, luego a una normal. Y eso me va a llevar más o menos un mes, si es que las cosas me van bien. Si no me van bien, voy a tener que quedarme con esa leche que se inició, que no es lo más conveniente. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes, eso lo sé, para que cuando vayan a alimentar, tomen las precauciones del caso. La otra cosa, muchas veces me llegan a mí a la consulta las mamitas, y me dicen que no consiguieron la leche de fórmula de 20 kilocalorías por once. ¿Sí? Entonces, yo veo la receta y dice leche de fórmula de 20 kilocalorías por once. Eso ustedes y yo lo conocemos, pero en las farmacias, la mayoría de farmacéuticos no lo conocen. ¿Sí? Entonces, ven y dicen 20 kilocalorías. No, vaya a otro lado, vaya a otro lado, y los papás andan de lado en lado y no consiguen la fórmula. Entonces, es bueno que ustedes pongan, ¿no es cierto? Si yo digo, en esto geno uno, en esto geno uno, en familia uno, y voy poniendo unas cinco elecciones, y les digo, vaya, compre cualquiera de estas. Entonces, con esto me estoy asegurando, que es una fórmula, etapa uno, para menores de seis meses, es normal para niños a término, que tiene 20 kilocalorías por once. ¿Sí? Entonces, con eso estoy tratando de, se puede decir, de simplificar el asunto. ¿Ok? Ahora, doctor Pazmiño, ¿cómo le daría la indicación a usted de cómo debe preparar un biberón la madre? Utilizando una fórmula de 20 kilocalorías por once. Esa era una de mis preguntas que quería realizarle, doctor. No sé si es que cada, cada fórmula está con sus indicaciones de cómo preparar. Ok, la mayoría de fórmulas se preparan una medida en una onza de agua. ¿Cómo le indicaría a usted, a la madre que se prepara? ¿Cómo le indicaría a usted, a la madre que se prepara? O sea, le diría que coloque la, sería el polvo de la, de la, del producto en agua. ¿Cómo? ¿En dónde? En el biberón le diría que coloque la cantidad de onzas. Ok, ¿y cómo le voy a explicar yo cuánto es una onza? O sea, le diría que, que en una onza existen 30 mililitros. Entonces, le diría que a veces los biberones vienen con la cantidad de mililitros o las onzas y en base a lo que calculamos, pues le diría que ponga tal cantidad. O también, si es que no viene con las, con las numeraciones, a veces se puede tratar con, con tazas. Con tazas. ¿Y una taza cuánto tiene? Una taza tiene 200 ml. Depende de la taza. Claro. Porque las tazas de tinto así, las tazas de café, las tazas de chocolate, que son inmensas. ¿Sí? Entonces, eso depende. El decir una taza no es una medida universal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han visto los biberones ustedes? O sea, la taza sí hay medidas de universidad, sí es una medida universal. En serio, depende de la taza. Yo le digo a la señora, póngale una taza, ella puede ir a coger una taza cualquiera. O sea, claro, pero eso es porque no entiende la señora, pero la taza sí es una medida universal. Hay cuartos de tazas y hay, hay medias. Sí, usted tendría que mandarle a comprar la taza, que es la medida universal. Es más o menos como hacen los chefs, ¿no es cierto? Ellos ponen por medidas y tienen tazas así, una así y otra más pequeñita. Entonces, si yo le digo a la madre, ponga una taza de agua, ¿sí? La señora me puede ir a poner una taza de las de café que son así, una de tinto más pequeña o las más grandes. Entonces, yo necesito, ¿qué quiero decir con esto? Que necesito ser mucho más específico. ¿Ok? No, pero las, las formulitas no vienen con ya su propia medida. O sea, vienen con la medida. Mi pregunta es la medida en cuánto le van a disolver y cómo le van a explicar ustedes a la madre. O sea, primero las medidas de higiene que tiene que esterilizar sus liberones. Ok, no tiene esterilizador la señora. No tiene esterilizador. No. Pero, o sea, puede calentar una olla con agua. Ok. Y en el momento que esté ya hirviendo el agua, le puede poner ahí los biberones. ¿Cuánto tiempo? No, no estoy segura el tiempo. Ok. Es que son cinco minutos, Doc. Que se tiene que montar el librón y tratar de que las piezas no se topen entre sí ni con las partes laterales de la olla. Ok. Luego ya le midió, le, le, como es, le puso a hervir cinco minutos, ¿sí? O sea, yo he visto que pueden colocarle con una toalla debajo y les ponen boca abajo los biberones. Ok. Luego. Y, o sea, ahí ya se podría empezar a preparar la, la, o sea, la fórmula con las onzas. Ok. Y los biberones que ustedes encuentran, ¿qué han visto? ¿Sí han visto los biberones, cierto? Onzas, sí tiene. Ok. Onzas y ml. Ok. Listo, ¿no es cierto? En un lado ustedes van a encontrar unos números, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, digamos, dependiendo del tamaño del biberón van a encontrar esos números. Cada uno de esos números es una onza. Y al otro lado, generalmente está puesto, en la mitad del uno están puestos 15 ml, entre el uno y el dos están 45 ml, es decir, están los números de ml. Ahora, la mayoría de fórmulas se preparan una medida de las que vienen dentro de la leche de tarro con una onza de agua, la mayoría. Hay algunas fórmulas que se preparan una medida en dos onzas, y es porque la cucharita es más grande que lo que es las otras fórmulas, ¿sí? Entonces, para eso yo necesito utilizar un agua que esté estéreo, ¿sí? Entonces, recomiendo por lo menos hervir unos cinco minutos el agua, también dejar que se tibie, que esté tibias y ponerla en el biberón. Si voy yo a preparar una onza, pues pongo a las 30 ml y luego pongo a la medida a ras de la leche de fórmula. Doc, y una pregunta. ¿Es recomendable testear el agua, la temperatura del agua con la mano nuestra? Con la mano, con esta parte de aquí. Ah, sí. Que es más sensible, esta parte es más gruesa, no es tan sensible. Yo puedo poner aquí, ¿sí? Unas gotas que caigan del biberón y de acuerdo a eso puedes sentir que tan caliente está. No es recomendable dar muy caliente y tampoco preparar en el agua muy caliente, hay que dejar que esté tibia. Porque si usted le pone en agua caliente, lo que va a lograr es que las proteínas se degraden. Entonces, al final vamos a terminar dándole agua. ¿Sí? Entonces, si yo voy a preparar una onza, pongo una medida. Veo que no está muy caliente y al ministro. Lo puedo hacer por cucharita, lo puedo hacer por geninguilla, le puedo dar por coco, lo puedo dar por succión, por el biberón. ¿Sí? Depende. Hay hospitales en los que está negado la utilización del biberón. Los hospitales, amigos de la madre y el niño se conocen, ¿no es cierto? Los que tratan de que sea pura lactancia materna, en ellos prácticamente no hay biberones, no hay chupones. Los tratan de administrarle por copa, por geninguilla. Ahora, eso depende también del número de niños que tengan ustedes. Si yo tengo una persona auxiliar en el cargo de unos 10 niños, va a ser medio complicado que pueda administrarles de esa manera. Entonces, depende de algunos factores. Y depende de cómo usted quiera manejar. Al final, usted es el médico. Y usted tiene que ver la mejor opción para su paciente. En la casa, si usted le dice, administrele por zona, por cómo es, por jeringuilla, a lo mejor la mamá no lo va a hacer. ¿Sí? Pero es conveniente que ustedes sepan cómo se prepara y cómo se debe administrar. ¿Sí? Entonces, conocen ustedes ahorita. En esto lo vamos a seguir trabajando. Ya cuando vamos trabajando en los casos clínicos, en algunos niños, ustedes van a decidir alimentación. ¿Sí? Pero básicamente, tomen en cuenta para poner sus indicaciones. ¿Qué van a administrar? Si va a ser leche materna, si va a ser leche de banco, ¿sí? O va a ser leche de fórmula. Si usted decide leche de fórmula, escoja la fórmula que va a utilizar. No empiece con parciales o extensas hidrolizadas, por lo que les mencionaba. Empiecen con una fórmula normal. ¿Sí? Si es que es para niño prematuro, esas leches tienen 20 kilocalorias por onza. Luego vean el volumen que le van a dar. Cada cuánto van a administrar y cómo le van a administrar. Entonces, esa va a ser su indicación completa. Les voy a mandar ya, como vamos a trabajar en casos clínicos, un esquema de poner indicaciones. Y ahí van a ver la parte de alimentación y van a ver la parte de infusiones. Igual la parte de medicamentos como antibióticos, para que sepan cómo debería ir el orden de cómo se debe poner una indicación. Ahora, para los niños prematuros, la cantidad de calorías es más alta en una onza de agua, en una onza de leche, perdón. ¿No? Entonces, las leches de prematuros van de 22, 24 y hasta 30 kilocalorías por onza. La mayoría de leche de prematuros que utilizamos son de 24, kilocalorías por onza. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un niño prematuro, va a iniciar con una leche de fórmula de prematuro. En estas ya no hay etapa 1, etapa 2, no. Es solamente leche de fórmula para prematuro. Las de prematuros no hay parcial hidrolizadas, no hay extensas hidrolizadas, no hay aminoácidos puros. Es la misma leche de fórmula de prematuro. Ahora, ¿por qué las leches de fórmula tienen mayor aporte calórico por cada once en relación a las leches de los niños a termos? Porque en los prematuros yo no me puedo subir mucho los líquidos. ¿Sí? Si subo demasiado los líquidos, corre el riesgo de que entre más prematurito sea, se congestione con mucha facilidad los pulmones. Y son los niños que generalmente tenemos aquí los niños con displasia broncopulmonar. Son esos prematuritos que después de los 28 días no dejan el oxígeno, todavía siguen en el ventilador mecánico. Tenemos que hacer algunas cosas para tratar de ayudarles. Entonces, en ellos yo no puedo subirme mucho la cantidad de líquidos. Tengo que dar menos cantidad de líquida, pero con mayor aporte calórico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para llegar a unas 120 calorías por kilo de peso por día, en un niño a término, yo tengo que llegar a 180 cc kilo día. Si yo hago eso en un niño prematuro, voy a tener problemas. Entonces, con un niño prematuro con una leche de 24 kilocalorías, si yo llego a 150 cc kilo día, ya estoy aportándole a 120 kilocalorías. Y si yo tuviera un niño con una displasia broncopulmonar severa en la que no me puedo subir mucho los líquidos, tengo que dar solamente 120 cc kilo día, ahí utilizo leches de 30 kilocalorías. Es decir, mayor aporte calórico con menos volumen de líquido. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a seguir conversando. Pero básicamente, para que tengan una idea, si ustedes deciden la alimentación, deben tomar en cuenta si es prematuro o no. Si es prematuro, ya saben que tratar de utilizar leche de 24 kilocalorías. Si es niño a término, pues ya saben, la de 20 kilocalorías, etapa 1 normal o fórmula esencial que se conoce. Volumen que van a dar, intervalo, ¿por dónde lo van a administrar? ¿Sí? Ok, por favor, quiero que vuelvan a leer todo lo que hemos visto. Mañana vamos a seguir con ejercicios, estos con casos clínicos que son pequeñitos, en los que usted decide primero si le hidrata o le alimenta. O a veces puede hidratar y alimentar al mismo. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Claro. ¿Qué es lo que tenemos? 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 lo que les mencioné la capacidad gástrica le sirve solamente para el primer día de vida que si usted le hace el cálculo cada tres horas le va a dar los setentas ese kilo día pero al segundo día usted ya tiene que subir ochentas ese kilo día al tercero noventas ese kilo día entonces digamos que a mí me llega un niño que se yo a los diez días de vida en el que ya tengo que darle ciento cincuenta ese kilo día si por alguna circunstancia viene ese niño doy la capacidad gástrica serían solamente setenta ese kilo día los otros ochenta ese kilo día tendría que completarle con hidratación para completar los ciento cincuenta pues ojo la capacidad gástrica le sirve a usted para el primer día si es que quiere dar en cualquier otro día va a tener que complementar con líquidos intravenosos igual si usted me dice la capacidad gástrica yo le digo alimento con la capacidad gástrica cada seis horas esas solamente van a ser cuatro tomas en el día entonces el resto usted va a tener que completar con hidratación intravenosa esto lo vamos a seguir trabajando pero básicamente capacidad gástrica primer día y se le da cada tres horas si usted le da en otros días va a tener que completar por eso se sugiere segundo tercer cuarto día si usted le quiere dar todo por alimentación mejor háganlo con la regla de los ochenta ese kilo día noventa a las cien ya listo preguntas no ok entonces nos vemos mañana a las ocho hasta mañana mañana a las doce primero y en la noche a las ocho gracias